En este video vamos a hablar sobre la zona norte del Paraguay, específicamente tres departamentos de la región oriental, Concepción, Abambay y San Pedro, departamentos que se encuentran militarizados desde agosto del 2013. En esta zona, en este periodo, se registran apagones de internet. Estos departamentos se caracterizan por altos niveles de desigualdad y pobreza. Son departamentos que, sobre todo durante la dictadura estronista, han sido abandonados por el accionar estatal. La militarización en estos departamentos responde a acciones del Estado paraguayo en contra del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, que es un grupo criminal que opera en la zona. Después de un cambio legislativo inconstitucional que otorga la posibilidad de intervención a las fuerzas militares en el control y la seguridad interna, se creó la Fuerza de Tarea Conjunta, que incluyen fuerzas policiales, militares y de antinarcóticos. En Paraguay, varias organizaciones hemos detectado y registrado violaciones de derechos humanos en la zona, allanamientos ilegales, detenciones, tortura y malos tratos, violaciones al debido proceso en los procesos penales en contra de dirigentes campesinos y también apagones intencionales de la señal de internet en distintas zonas. Estos son solo algunos de los ejemplos de las violaciones de derechos humanos que fueron realizadas supuestamente por la Fuerza de Tarea Conjunta y registradas por las organizaciones de la sociedad civil. Además de estas violaciones, la militarización tiene un costo alto para el presupuesto público nacional, un costo que supera los gastos del Estado con relación a temas como la protección de la niñez y la adolescencia, la lucha contra la violencia contra la mujer y también la protección del medio ambiente. Esta investigación busca profundizar los debates y generar evidencia con relación a la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta para buscar mayor control y también para discutir en profundidad si efectivamente sigue siendo pertinente y útil la intervención de la Fuerza de Tarea Conjunta en esta zona del país.